¿Qué pasa si a vuestro hijo le acaban de diagnosticar de una fenilcetonuria? Si a vuestro hijo le acaban de diagnosticar de una fenilcetonuria, supongo que estáis desolados porque conocéis poco la enfermedad. La mala noticia es que efectivamente el niño probablemente tenga una enfermedad que requiera un tratamiento y un seguimiento durante un tiempo prolongado de su vida, posiblemente de todas las enfermedades. La buena noticia es que ese tratamiento es útil, funciona y permite que el paciente tenga una vida normal, un desarrollo psicomotor normal, un desarrollo físico normal y que pueda llevar a cabo las actividades como cualquier otro paciente. Es cierto que va a requerir una dieta o un tratamiento farmacológico, pero el seguir ese tratamiento y esa dieta van a permitir que pueda ir a un colegio normal que si quiere estudiar en la universidad lo haga, que si quiere hacer deporte lo haga. Es una enfermedad que dentro de las enfermedades poco frecuentes es una de las más conocidas y por lo tanto sí que hay a día de hoy mucha investigación en cuanto a esta enfermedad y por lo tanto en un futuro a lo mejor estamos hablando de un tratamiento curativo que a día de hoy no existe. La fenilcetonuria no es igual en todos los pacientes. Hay pacientes que tienen formas más suaves o benignas que no requieren ningún tipo de tratamiento y pacientes que tienen formas suaves que requieren un tratamiento menos intenso y formas clásicas que requieren un tratamiento más importante. Por lo tanto no todos los pacientes son iguales, no todos van a requerir el mismo tipo de tratamiento ni el mismo tipo de seguimiento y cualquier decisión que se toma con ellos o cualquier duda que tengáis debéis comentarla con el médico que os está llevando porque no todos los pacientes son iguales. Gracias. 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 Gracias.